Momentos de gran incertidumbre se vivieron en Budapest durante el Mundial de Natación. La experimentada norteamericana Anita Álvarez, en nado sincronizado, se desvaneció al finalizar su rutina. Andrea Fuentes, su entrenadora, reaccionó casi de inmediato, se lanzó a la piscina y logró salvarle la vida. Fue atendida por los servicios médicos. Minutos después, el equipo norteamericano de natación informó que Anita Álvarez se encontraba fuera de peligro. Los puestos de socorro no reaccionaron a tiempo y la molestia mundial se ha hecho sentir. Anita Álvarez está con vida y seguirá en las competencias.